Dios del cielo, mi loquita, mi gusto es El amar la saturidad Merezo, merezo que al cabo Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quita Ese Dios del cielo, mi loquita, mi gusto es El amar la saturidad Merezo, merezo que al cabo Mi gusto es El chiquitita, merece que al cabo Mi gusto es El jovencita, merece que al cabo Mi gusto es Y aunque me embarazó Mi gusto, merece que al cabo Mi gusto es La propia hermosa de Santa Rosa, Martaína Salucita de la Buena Y así viene a su momento La fiel de la ciudad El chiquitita, merece que al cabo El chiquitita, merece que al cabo Mi gusto es El chiquitita, merece que al cabo Mi gusto, merece que al cabo Mi gusto es Vámonos 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 Amico, coachete A todos ustedes A ver Compadre Alfredo Vámonos Vámonos Un buenísimo cariño Con ustedes Vamos a ver este tema Como va haciendo La amiga Alfredo Para Lady Un buenísimo cariño Se llama Atrobeto y brazo Chiquitita Quisiera morir y me dio una buena peda Porque su de amarte me trajo problemas A través del mar Hoy yo miro tu cara Y las ganas de verte No se van a tomar Mucha risa morir A buscarte No me gané Fue una decisión Tan grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Y me gané dinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Yo le pido de ella Y me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Por el que como en el ojo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Dime que no le dio hasta la alma Dime que no le dio hasta la alma A los cuantos tragos Yo le pido de ella Y ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Por el que como en el ojo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Edición Número No No Número Dime que salga En el tarapelo bailamos, descansos con guarache, su cigarro y su mezcal, y su vaso de tebache y un ya, ya, ya. ¡Este es la primera vez! Y cuando en esta rama van, si quedan mezcales canto, si no, no les canto nada, y un ya, 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 ya. ¡Y arriba el sol! 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 Y arriba el sol! ¡Y 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 arriba el sol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.